Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, hoy vamos a hablar de cómo podéis hacer webs de reviews para productos de afiliados en automático. Es especial para la lista privada porque mi lista privada sabe que cuando ven este letrerito que ves aquí, ellos tienen este producto absolutamente gratis. Tienen que ir a donde ya saben que están nuestros freebies y darse de alta para crear su cuenta sin pagar un solo centavo. Pues hoy vamos a hablar de cómo se pueden hacer estas webs de reviews en piloto automático. Ya sabes, este tipo de webs donde aparecen montones de productos de afiliado con una revisión, con una opinión del autor y la gente en base a esas opiniones lo compra o no lo compra. Este tipo de webs son muy buenas para promover productos de Jibisu, de Warrior Plus y algunos de Clickbank. No todos los de Clickbank, pero sí muchos. Sobre todo en el ámbito de hacer dinero online, de negocios en internet, estas vienen muy pero que muy bien. Pero siempre cuesta un poco hacerlas y estar cargando productos, en fin, es un poco complicado. Nos quita tiempo. Sin embargo, hoy te voy a mostrar un software que las hace en piloto automático, sin que tú muevas un dedo. Y verás que sencillo es hacerlas con este tipo de software. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas los videos tutoriales que encuentras aquí con toda la gente que te rodea y que está interesada en ganarse la vida trabajando desde su casa con el marketing en internet. Y sin más dilación, vamos a ver de qué se trata esto de las webs de Revies. Antes de mostrárselo, te voy a enseñar el tipo de sitio que puedes conseguir con este software automático. Mira, son este tipo de webs. Viene un nombre, un logotipo. Este es un espacio para que tú pongas el producto del día o lo que tú quieras. Viene la barrita de búsquedas. Tú puedes ponerle tantas páginas como quieras. En este caso solo hemos puesto dos para ir de prisa. Viene el Home y aquí están los productos que estás promocionando en primer lugar. Como ves, están muy actuales. Traffic to Machine, Digi Labs, Funnel. Luego viene el Creation Lab, que es este, que está destacado. ¿Ves? Ahí viene éticamente, bla, bla, bla. La persona, el About Me, que es Jamie Smith, evidentemente no existe. La hemos usado para demo. Todas las redes sociales en las que puedes encontrar a Jamie Smith, que evidentemente son falsas. Aquí vienen más productos. Simplemente quiero que veas cómo está estructurado el sitio. Acerca del sitio, 2021, para que veas que es súper nuevo. Las últimas revias que ha hecho, las categorías. Y luego si tú le das a algún producto en especial, por ejemplo, Read More, te va a llevar a la página específica. ¿Ves? Ahí está. Crea contenido limitado, éticamente legal, bla, bla, bla. Atención. Luego viene esto, que viene súper bien a la gente. Nos gusta mucho este tipo de cosas. Viene por qué los pros, por qué los contras. Y aquí, aquí es donde está la magia, porque viene nuestro enlace de afiliado. Viene más explicaciones del sitio. Ahí está muy bien. Los bonus que está dando esta página. Ya está. Muy facilita. A ver si le damos a reviews. A la página de reviews nos pone las últimas que ha hecho. Son estas. Simplemente le damos a Read More y ya podemos verlas. Bueno, pues este tipo de sitios tú lo puedes hacer absolutamente en piloto automático. ¿Con qué? Con un software que se llama AffiliSites.net. Es esta, AffiliSites Pro. Es un software que está en la nube. Es decir, no tienes que comprar hosting. No tienes que pagar dominios. Simplemente lo alojas y le envías tráfico. Eso es todo. Sin creación de contenido. Sin pagar por... Al por tráfico sí vas a pagar. Esto es falso. Tienes que pagar por tráfico. Y sin listas necesarias. Ahí están los pasos. Paso 1. Loggearte en el software basado en la nube. Personalizar tus detalles. Y usar el tráfico gratuito. Esto no lo hagas a menos que tengas gente en inglés. Si de lo contrario no te va a funcionar. Este es el resumen de lo que tienes. Software basado en la nube. Absolutamente 100% bringing friendly. O sea, amigable para principiantes. Métodos probados de super afiliados de un ClickBank Platinum Vendor. Que es él. Renkowski es un vendedor Platinum en ClickBank. O sea, sabe lo que hace. Muy sencillito. Las opiniones de la gente. Soluciones hechas para ti. Vamos a lo que nos interesa. Que es el precio de este software. Este es el precio. Aquí lo tenemos. Pro 19.97. Pero ¿qué pasa con este precio de 19.97? Está muy restringido. Mira. Esta es la página de afiliados. Esta. Y aquí viene el Sage Funnel. Lo vamos a ver. Es esta. El High Convertible en Sage Funnel. Este es el Frontend. Que cuesta 19.97. La versión Pro. Y que subirá a 21.97. Y el día 3. 23.97. Tú dirás. Muy baratito. Sí, efectivamente. Pero si tú quieres la versión ilimitada. Tienes que pagar ya o 97 para la versión comercial. O 47 para la personal. Si quieres algunos hechos para ti. Pues 97 o 67. Tráfico automatizado. 97 o 67. Las Conversion Boosting Tools. 67 o 47. Y si quieres la página de venta. 67 o 47. Hombre. Y si quieres la licencia de reventa. Y poner todo este software como si fuera tuyo. Tienes que pagar o 197 más para determinadas licencias. O 97 para otra cantidad de licencias. Yo efectivamente compré hasta acá. Todas las licencias. Así que yo puedo entregar a mi lista privada. Este software sin ningún problema. Y si te interesa y no estás en mi lista privada. Contáctame en mi grupo de Facebook. Que tendrás el enlace aquí abajo en los comentarios. Y verás que el precio es absolutamente accesible. Nada que ver con esto. Voy a mostrártela por dentro. Es esta. Ay, perdón. Es el reseller info. Para que ya tengo yo la versión de reseller. Este es el dashboard normal. Visita tu sitio. Es lo primero que te van a poner. Viene el profile. En Site Settings. En Site Settings es súper importante. Vamos a darle clic. Y aquí es donde tú vas a poner todos los settings de tu sitio. Yo ya empecé. Ves, viene Marketing Tools for Affiliate Marketers. ¿Qué es? Es el mejor sitio alrededor del mundo del marketing de afiliados. No he puesto ningún favicón. No he puesto ningún logo. Yo he elegido la fuente Poppins. Pero tú puedes escoger la que tú quieras. El tema rosita. Porque a mí me gustan rositas. Pero tú puedes poner el que viene por defecto. Que es oscuro. Colores primarios. Púrpulas. O cian. Yo lo tengo en rosita. Y luego todos los sitios que tú puedes poner. Facebook, Twitter, Flickr, Diver, Tumblr, Vimeo, YouTube, Website. Todos los que tú quieras. Lo guardas. Y luego visitamos el sitio. Voy a darle clic a visitar el sitio. Que lo abro en una pestaña nueva. Y verás cómo es exactamente lo que yo he puesto aquí. Marketing Tools for Affiliate Marketers. En rosita. Porque yo lo he pedido en rosita. Fuente Poppins. Que es muy facilita de leer. Y vienen ya algunos productos precargados. Curation Lab. Grisel Boss. Vital Spark. Ya vienen algunos precargados. Viene el About Me. Laura Rocha. Ya sabes que es mano derecha. Y no hemos puesto foto. Ni no hemos puesto nada. Porque es simplemente para que veas cómo funciona. Las categorías. Software. Y ya está. Le doy clic aquí. A Ritmo. Me abre la paginita. Ves aquí ya vienen para compartir. Feed. Facebook. Share. Interés. Y viene el software. No viene nada. Porque está vacío absolutamente. Vienen esto. Que tú lo puedes modificar. Los productos. Contas. Copy. Copy. En fin. Ya lo tienes preparado para simplemente enviarle tráfico. Y poner los bonos que quieras. Es muy sencillo hacerlo. Ves aquí son los settings globales. Que ya has visto lo que hace. Luego viene el Affiliate Info. Y aquí es donde tú vas a poner. Tus enlaces de afiliado. A los productos que ya están. Ya hay precargados. Estos son los que están precargados. 23. Tú puedes cargar más Admi Product. Le pones el título. Los detalles del producto. Y aquí fíjate que viene todo lo que tú le vas a poner. Como está todo preparado. Tú lo puedes poner en español. Vienen las categorías. Software o InfoTining Courses. Que tú también puedes modificar. El botón de descarga. Los colores. El enlace a la descarga. Los excerpts. El excerpt. Es ese texto chiquitín que te aparece. Aquí por ejemplo. Este. Este es el excerpt. Y lo puedes poner. Luego viene ya el sumario. Para que tú le pongas un texto. Y ya está. Sin más complicaciones. Viene la revie. Aquí la pones. Lo ves. El rating. Tú le pones cuántas estrellitas. Valor en dinero. Calidad de producto. Soporte. Características. Bonuses inadvertidos. Y tú ya pones. Cinco de seis. Ocho de ocho. Siete. Cinco. Lo que tú quieras. Tú ya tienes ahí todas las estrellitas. Para ponerlo a tu gusto. Los pros y contras. Tú aquí los vas listando. Pros y contras. Pros. Es buenísimo. Y le das al más. Contras. No tan bueno. Y le das al más. Y así pones los que tú quieras. Siempre pon más pros que contras. A menos que realmente no quieras vender un producto. Entonces le pones contras. Le pones más contras. ¿Vale? Los bonuses. Si se los vas a poner. Ya están aquí puestos. Mira. Tú simplemente le pones. Quiero este bonus. Mira. Aquí te lo pones. Quiero este bonus. Que ya están precargados. Tú simplemente los tienes que poner. Quiero este bonus. Y este por ejemplo. Ya está. Ya he precargado mis bonus. Así de fácil. Luego sigo a las Conversion Tools. Si las tengo. Si no. Las tengo que crear aquí abajo. En Conversion Tools. Y sí. Y puedo elegirlas. Un Exit Pop-Up. Un Social Proof Pop-Up. El Social Proof es esa banderita que te sale por aquí. O por acá. Que te dice. Fulanito de acá la acaba de comprar. De España acaban de comprar. Blah, blah, blah. Ese es el Social Proof Pop-Up. Luego vienen los Pixels de Facebook. Lo puedes poner. Chat. Lo puedes poner. Y ya simplemente le das a Submit. Si yo le doy aquí a Submit. Me va a decir que no. Porque tengo que completar un montón de campos. Que he dejado sin hacer. Pero así es como los puedes poner. Yo tengo la versión ilimitada. Auto Traffic Flow. Es un entrenamiento para tráfico. El Bonus Builder App. Es para que tú construyas. Tus propias páginas de afiliados. Le das a Create. Eliges. Eliges el modelito. Y ya haces tu página de bonus. Por separado. Y luego en Site Ads. Le voy a dar click al Site Ads. Fíjate que es esta parte. Tú aquí puedes poner un banner. De 790 por 48. Me parece que es. Y aquí otro. De 360 por 250. Ahí lo tienes. Tú puedes poner lo que quieras. Y ahí la gente le dará click. Otra cosa que puedes hacer. Pero que yo no recomiendo. Es poner el Google AdSense. Porque tienes que validar el sitio. Y en fin. Hacer una serie de cosas. Por lo tanto. Yo no sugiero. Que utilices estos sitios. Para Google AdSense. Utilizas dos para lo que son. Productos de afiliados. Sin embargo. Sí que puedes poner el banner. Le pones el banner. La imagen del banner. Y aquí también. Es la de abajo. Es la grande. Y ya lo pones. ¿Vale? Que son. Estas dos. Esta. Y esta. Y ahí las pones. Sin más pretensiones. Es para que construyas. Un sitio rápido. Los menús. Son estas dos. Pero tú puedes poner más. Fíjate que aquí. Pone texto. Por ejemplo. Le vamos a poner el texto. Herramientas. Puedes poner. Una de las páginas. Que ellos tienen. O poner. Un enlace. Hacia afuera. Vamos a poner. Por ejemplo. Que sea. Contacto. Y el target. O dentro de la misma página. O fuera de la página. Y se lo va a desplegar. En el menú o no. Le dices que sí. Bueno. Aquí. Vamos a ponerlo. Dentro de la misma. El contacto. Ahí está. Lo vamos a actualizar. Update. También puedes configurar el footer. Que es. Esta parte de aquí abajo. Si le das a. Ves aquí te aparece. Le doy save menu. Y. Fíjate. Aquí. Que solo hay dos. Le voy a dar un refresh. Que es el F5. O la herramienta de refrescar. Y aquí aparecen herramientas. Que me irá la página de contacto. Porque lo estamos haciendo deprisa y corriendo. Simplemente para que veas cómo es. La página de contacto. El about me. En fin. Todo ahí. Muy súper fácil. Muy súper sencillito. ¿Vale? También puedes adicionar páginas. Puedes poner una página cerca de nosotros. Contacta. O una nueva página. La de herramientas que habíamos dicho. En título. Herramientas. Ves. En termalín. Es herramientas. Y aquí tienes una serie de cosas. Para que tú puedas poner. Tu texto. Por ejemplo. Vamos a ponerlo en. Terminal. A 16. Porque estoy medio segata. Aquí. Está mi texto. Con las mejores. Herramientas. Para ti. Ya está. Vamos a poner más grandote. A 16. Por ejemplo. Vamos a volver a poner nuestra fuente terminada. Que ya estaba puesta. Lo ponemos centrado. Lo pongo en bold. Le puedo poner el color que yo quiera. Si lo quiero poner en fondo amarillo. ¿Ves? Simplemente lo guardo. Submit. Ya lo tengo. Herramientas. Herramientas. Y eso es todo. Me voy a los. Al menú. Y lo pongo. Es muy sencillito de generar. Es este de herramientas. Lo voy a quitar. Y voy a poner el que ya tenía. Texto. Herramientas. La página. Ya me aparecerá aquí. ¿Ves? Herramientas. Self. Yes. Add. Lo tengo aquí. Save. Y cuando me vaya a mi sitio. En lugar de aparecer esto. Le voy a dar un refresh. Y aquí está mi texto. Con las mejores herramientas para ti. Facilísimo. Como podrás ver. Muy muy fácil. Puedes poner categorías. Aquí vienen dos. Pero tú puedes poner la que quieras. Por ejemplo. Puedes poner herramientas. Submit. Y ya tenemos la categoría herramientas. Muy fácil. Por último. Los productos. Los que tú quieras que aparezcan. ¿Ves? Aquí están los future products. Que son los que tienes tú en la parte de. Me voy a ir al home. Estos tres. Son los future productos. O los productos. Especiales. Digifunen. Tube. High Ticket. Aquí están. El resto de productos que van a aparecer. Y tú puedes adicionar nuevo. Y puedes poner los que tú quieras. El Builder App. Para construir aplicaciones. Luego las Conversion Tools. Que son interesantes. Viene el Facebook Tools. Exitopad. Y Social Pro. Si le doy a Social Pro. Por ejemplo. Me dirá. Que no tengo ninguna. Tengo que crear una nueva. Y fíjate lo que me pone aquí. La imagen. El título. El contenido. Y el enlace. Si es que va a haber algún enlace o no. Y la Settings. Va a poner tiempo. Y hora. Y con eso ya me van a aparecer. Los pop-ups esos. De este ha comprado. Este ha comprado. El Exit Pop-up. Si quiero poner uno. Le doy a nuevo Exit Pop-up. El nombre. El encabezado. Una imagen. El enlace a donde va a ir. Y tú ya lo puedes hacer a tu gusto. Si no tienes. No te va a dejar elegir. Y si tienes. Pues sí. En Facebook Tools. Está el Pixel. Desde luego. Y estos que los tienes que crear tú. ¿Ves? Configura. Y consigue tu Facebook Customer Chat. Aquí. Y aquí. Te va a llevar a la página de desarrolladores de Facebook. Y tú vas a elegir lo que tienes que hacer. Viene un Training. Desde luego. Si le das clic al Training. Pero viene en inglés. Y es lo que yo te he dicho. ¿Qué pasa con los Training en inglés? Entonces. Puedes seguirlo. Lo único que van a hacer. Hacer cosas en pantalla. Tú tienes que seguir lo que ellos hagan en pantalla. No importa que no lo entiendas. Pero sí vas a poder seguirlo. Porque tú vas a ver esta pantalla. Que es idéntica a esta pantalla. Y vas a hacer lo que ellos hagan. Luego vienen los Upgrades. En nuestro caso. Como nosotros compramos el Upgrade. Tenemos nuestras propias Revies. Nuestras propias páginas. Nuestro Social Proof. Y un entrenamiento de tráfico. Que viene en inglés. Si es así. Tienes que ponerle subtítulos. Si lo quieres hacer. Y así es como trabaja. AffiliSites Pro. Para hacer. Sitios de afiliados. Con Revies de manera automática. Bueno. Pues es así como trabaja. AffiliSites Pro. Espero que te guste. Y si tienes curiosidad. Por empezar con el marketing de afiliados. Con sitios de Revies. Esta puede ser una muy buena solución. Para empezar a tener tracción. Con este tipo de productos. Ya está todo precargado. Tú simplemente tienes que retocar algunas cosas. Y empezar a enviarle tráfico. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si estás en mi lista privada. Tienes que ir a donde están nuestros freebies. Y hacerte tu cuenta. La cuenta a tope. Yo te voy a dejar la cuenta al máximo. Hasta el reseller. Esa no. Pero todo lo demás lo vas a tener. Bueno. Se despide Betty Romerito. Deseándote un día genial. Que aproveches todo. Que invites a tus amigos. A suscribirte a mi canal. Que le des click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y que tengas un éxito rotundo. En tu carrera como marketer. O con tu negocio en la vida. Un abrazo marketer. Recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. ¡Gracias!